Hola, buenas tardes. Mi nombre es Rosalí Con. Estoy aquí dándoles realmente a conocer algo tan importante y tan valioso como es el material que nos mostró a nosotros en la conferencia el señor Anrada. Tuvimos este evento ayer sábado y la verdad que me siento muy contenta, muy inspirada por él de todo lo que me llevo, lo que aprendí. Realmente es una experiencia grandísima. Esto me lleva a mí a lograr mis metas, mis sueños, a ser real lo que quiero en la vida y por supuesto de generar un buen ingreso. Pero hay una manera solamente de poder cambiarle a la manera a la gente, la manera de pensar leyendo o escuchando. Más bien yo, por ejemplo, no soy muy buena para leer porque no tengo realmente el hábito. Pero sí recomiendo que compren esta edición de dos DVDs que él nos trajo, muy buenos, que pueden escuchar y pueden cambiar su mente y ver la manera de cómo incrementar más sus ganancias en el negocio que ustedes están haciendo. Pero realmente es recomendable para toda clase de personas emprendedoras y decididas a romper grandes retos en la vida. Así que se los recomiendo y es increíble. Después de esta conferencia que tuvimos, no van a querer parar hasta llegar a la meta. Los invito. Gracias. Bye. Bye.